¡Te aplausos a Lali! ¿Cómo estás? ¿Quién gritó ladrón? ¡No! ¡Ay, fenómeno! ¡Qué lindo! ¿Cómo me quiere la cepa? ¡No! ¿Cómo pájaro loco? Los últimos serán los primeros. ¡Vamos! ¿Por qué estás diciendo eso? No, no, nada en particular. ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Normal! ¡Gracias, mi vida! ¿Qué hacés vos acá? Estoy como un fantasma que apareció en el día. Estoy muy feliz, muy contento, muy cansado por el carnaval, pero muy feliz por los resultados. ¿En serio? Sí, la verdad. No nos fue tan mal. Habían cinco revistas que participaban. ¿Y cómo quedaron? Quintos. Por eso digo, los últimos serán los primeros. Pero si das vuelta a la tabla, estamos primeros. Lo bueno es que ya tenemos una base, ¿verdad? Más abajo no sé. El año que viene ya es todo para arriba. ¿Se lo tomaron todos así, de esa misma manera? ¡No! Creo que lloraba la gente, chiquilina. Tuve una experiencia nueva para vos, ¿no? Para mí, pero aparte, yo lo que les decía, yo perdí tantas veces, chiquilina. Perdí un pozo sagrado. Perdí en otro reality que estuve en otro canal. Todo el mundo. Perdimos, chiquilina. Pero después, hoy perdés, mañana ganás. Lo decía Michael Jordan en un documental que perdió más veces, muchas más de las que ganó. Es que creo que siempre, ¿no? Es que se pierde en todos los ámbitos de la vida, perdés más de lo que ganó. Perdés más de lo que ganó. Sí que estás, estás en un programa que lo das a todo. Gracias a Dios que estés en un programa número uno. Te vas a decir, bueno, está, ahí estoy bien. Pero después en todo lo demás en la vida, igual viste que dicen que perdés en el juego y en el amor. Claro. También estoy mal. Así que, bueno, todo es que era todo horrible. ¿Pero te gustaría incursionar por otra categoría? Me gustaría ir por todas las categorías. Menos negros y luvuelos porque no sé bailar, pero bueno, si me enseñan lo hago. Claro, pero mirá que tienen los mejores espectáculos y muy buenos actores y cuentan muy buenas historias, ¿eh? Ah, me puedo meter ahí, entonces. Ah, me encanta. No, igual la posta, la posta, me di cuenta que lo que te dicen es verdad que entras al carnaval y no te querés ir más. Quedás muy cansado, pero es divino lo que se vive ahí. Es todo un adrenalín. Es una locura, es una locura. Yo lo viví menos competitivo. Lo que no me gusta es medio de la competencia. Me gusta el tablado ahí, tipo conocer la gente. Porque a veces vas a lugares que nunca hubiese sido. Vos vas a decir, ¿dónde estoy actuando? Pero tal, la gente te recibe re divino, está de más. La competencia es más... Todos escuchan, ¿viste? Viste lo que dijo tal cosa, viste lo que hicieron, viste, nos dijeron tal y tal. Y digo, sin entrar en esa roca te meten en esa roca. ¡Oh, sin querer! Estás pendiente también. Claro, vas en el Omnibus, no, no sabés lo que dijo tal persona. A ver. No, 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 no entres a Twitter. Habría que desinstalar Twitter todo enero y todo febrero. Porque Twitter es... No, es que es una camisería. Nunca hice... Una olla de brillos. No, nunca puse en el buscador la Diega, porque... No. No, no. No, porque me da mucho terror. En Twitter están los famosos guapos del teclado. Sí, claro. Claro, con el huevito. Dieguito, nuestro Dieguito fue tendencia varias veces ahí en esa red. Horrible. Claro, pero vos re tenés que estar en Twitter. ¿Sabés qué fue de las mejores cosas que me pasó en el 2023? ¿Qué? Que me hackearan Twitter. Y que perdiera la cuenta. ¡Claro! De las mejores cosas del año 2023. Muchas gracias por... En el top tres. No te hipocreses. Muchas gracias por hackearme Twitter. Genial, genial. Bueno, Cuca me preguntaba, dice, ¿y cómo estarán los pelos de la Diega? Pero mirá cómo están. No, no. Qué lindo pie que me das para decirle muchas gracias al Club Barber House. Ayer les dije, Ulises, tengo una nota. Ya, venite. Dale. ¿Y cómo trabajan cada sector? Ay, no sabés lo pesados que son. Pero bueno, está. Ellos quieren hacer mejor. Pero es un trabajo artesanal. Te dividen el pelito, te ponen el color, te ponen un papel aluminio, después te ponen el otro, después otro papel aluminio. Yo, en cualquier momento agarro antena, después de todo el papel aluminio que me meten, salgo, no sé, hablando, salcando una radio por la boca. No salgas un día de temporal, mirá. Claro. Agarra. Relámpago. Agarra el relámpago. Pero divino, el Club Barber House son lo máximo. Divino. Y dije, vengo a ver al Coco, tengo que estar bien pintado. Solo por Coco. Y lo que pasa es que él cuando ve que está medio... Nosotros estamos pintados. Estamos pintados, somos parte del decorado. Lo que tiene Coquito es que cuando lo ve medio pálido el color me dice, bah, no, no. La cacatúa está pálida, está caída. Hay que retocarle, ¿qué? Hay que retocar ahí. Es piñe, dale que está. Están caídos, los pelos están caídos. Pero bueno, un para arriba, arrancó el año. Chau, 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 chau. Le metemos bomba ahora. ¿Y ahora? Ahora nos venimos. Vos estás muy bien para empezar clases de stand-up. ¿En serio? ¿Cómo te veo? ¿Eh? Has hecho tanta cosa, Coquito. Vos decís. Arranco los cursos de stand-up. Quiero que venga toda la persona que quiera hacer stand-up. Porque aparte, ¿sabés qué es lo lindo del stand-up? Que mucha gente no lo usa solamente para subirse al escenario. Claro. Si no, para o perder el miedo a hablar con la gente, hablar en público. Para una reunión también. Para una reunión. Nos ha pasado de gente que eran tipo gerentes, que vos decís, ah, quiero hacer una buena reunión, que no me tengan miedo, hacerla divertida. Profesores, para hacer las clases más dinámicas, ¿viste? Los gurises, nada, con el celular, con las cosas, es tipo taza. Claro, mucha distracción. Las hacen más divertidas. Algo que dijo Diego que, o no sé si estoy equivocado, que va a ir gente de chicas de adolescentes hasta personas mayores. ¿Sabés que tuvimos, la persona más grande que tuvimos tomando clases tenía 90 años? Ay, qué divino. ¿Sabés qué es lo más gracioso? Que cuando llegó dijo, no, yo tengo 84. Y el último día dice, yo les voy a contar la verdad, tengo 90. No, 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 sacaba años, la amo, la amo, una cra, una cra, una cra. Y el más chico, 16. También hacía carnaval, no sé qué. En los boliches no puede subir, obviamente. Pero les sirvió para empezar a expresarse mucho más, ¿viste? Con el tema del carnaval, tirar mechas. Va a ser los lunes, ¿no? Vamos a estar los lunes de 8 a 10 de la noche en el Comedy Bar. Son 12 clases, la última es la muestra ahí en el Comedy con familiares, con gente amiga. Siempre la pasan bien porque obviamente todos van a divertirse con ellos. Qué bueno este punto que decís, ¿no? Porque uno dice, bueno, voy a estudiar para unipersonal. Y es para hacer humor y para pararme enfrente de la gente y tratar de divertirlo, de hacerlo reír. Y en este caso, no, es muy interesante toda esa parte en la cual hay gente que de repente... Sí, yo... A ver, soy, así como decías que de repente un gerente de una empresa te decía, va, no quiero ser tan duro. Capaz que hay otro gerente que es el que tiene que comunicar y no sabe cómo hacerlo. Claro, exacto. Vos sabés que nos ha pasado de profesoras de inglés, decía, hay gurises que les copan y hay gurises que odian el inglés. Claro, ¿cómo hago? Entonces, vos, quiero ser divertido. ¿Por qué le hago los enganchos? Claro, ¿por qué le hago los enganchos? Entonces, tipo, me pongo más copada, ¿viste? Veo cómo armarla la clase. Y lo que tiene de lindo la clase es que también trabajamos mucho con la improvisación, con el moverse, con el cuerpo. Viste que la gente está como muy rígida todo el tiempo. Moverse, coparse, pasarla bien. Así que, nada, todos los gurises que han salido, esta es la cuarta generación que vamos a empezar con Hernán Prieto. Están laburando ahora. Hay muchos que están laburando. ¿Y cómo comenzaste vos? ¿Cuál fue la primera? Yo empecé, mirá, qué viejos que están. 2014. Han pasado 10 años. Empecé haciendo teatro y ahí una compañera me dice, vos tenés que hacer stand-up. Yo no tenía ni idea que era stand-up. Fui y tuve de más. Un viaje. Fue un viaje. ¿Y cuál es la raíz del stand-up? ¿Qué es lo que lo caracteriza? Lo más importante para mí, porque la gente lo confunde con contador de chistes. Y en realidad el stand-up es vos contar cosas que te suceden de tu vida. Reírse de uno. Ser observador. Siempre reírse de uno es muy observador. Y hablar de cosas que uno conoce, ¿verdad? Ponele, yo hablo de mis relaciones o de cómo salí del closet. Cosas que me pasaron a mí, que quizá la gente se siente identificada. Pero no puedo hablar, ponele, no sé, de física cuántica. Porque no sé, no entiendo. Entonces a veces eso es lo que pasa cuando ahí notás cuando hay cosas que le escriben a otra persona. Algún comediante, ¿viste? Vos decís, no lo contás de la misma manera cuando vos vivís algo que cuando te lo escriben. Cuando lo contás vos porque lo viviste, lo contás como... Lo que ahí se diga es importantísimo. Pasaron muchos comediantes y personas que por ahí no terminaron dedicándose a eso. Por ejemplo, Damián Makowski es un amigo que pasó por el comedy y los ha ayudado muchísimo. Re. Gente que está dedicada a comerciar coco al mundo empresarial. Claro, Damián Makowski es empresario. Y yo lo escuchaba hacer su monólogo y tenía que ver con su vida. Él hablaba de repente del sobrepeso y jugaba con eso porque para él había sido un problema. Después lo supera. Pero claro, es como que si vos uno en el stand-up también habla con propiedad porque está hablando de cosas que sabe, que conoce. Claro. Y lo bueno... Sabe cuándo entrar y cuándo salir. Y lo lindo de la comedia, viste, que es tragedia más tiempo, ¿verdad? Yo hoy ya me estoy riendo de que perdí en carnaval. Es así. Claro. Es liberar toda esa cosa que uno siente que no le gusta. Bueno, a mí yo odiaba cuando era adolescente que me gritaran por la calle. Eh, mary. Hoy me cago de risa. Hoy lo hago humor y bueno, y ya está, y vamos a meterle. Entonces eso está bueno también, que a veces un poco la gente también lo hace medio terapia, ¿viste? Claro. Decir, bueno, a mí lo que no me gusta, las cosas que me pasan a la vida, me separé, no sé qué, pimba. Lo llevo al humor, que la gente se ría. Claro. Y ya empezó a salir. Y te ayuda a sanar a vos mismo también. Total. Totalmente. Totalmente. La comedia es sanadora. Es sanadora. Más cuando ves que la gente también se está riendo. Te vas a decir, bueno, no es tan grave. ¿Viste? No es tan grave. Bueno, ¿y cómo te sentís en la tele, con el grupo, con el Coco Cháue, con Marianita, con Juli? Qué hombre, Coco Cháue. Marianita, más o menos. ¡Ay, cómo más o menos! ¡Ay, cómo más o menos! El otro, ¿cómo se llamaba el flaquito? Julián. Ah, Julián. Dile perdón. ¿Qué le he pasado? Ah, no, pará, traje acá todos los saludos que la gente te manda. Yo no sé si creen que yo vivo con Coco Cháue. Él me dice, ¿eh, no, está hablado? Dos de la mañana. Che, ¿qué está haciendo Coco? Está revocando, como dijo Monte. Mándale un beso. Él habla el revoque. Aparte, tipo, mándale un beso de Marta, Marta, Mariana, Juliana. Todas mujeres, igual, ¿eh? Todas mujeres son las que te saludan. Pero, no, divino, divino. Lo que la gente... ¿Sabés lo que me gusta? Que la gente la pasa re bien con el programa. Claro, te lo hacen saber. Te lo rehacen saber. ¿Viste los chiquilines? Los niños en la calle, yo no sé qué pasa. No sé si el pelo de colores o qué. El otro día vino corriendo uno en medio de la calle. Diego, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Ay, mi vida. Yo dije, lo único que falta ahora que empiezan a salir cartucheras con la cara de la Diego. Me da un ataque. Lo que pasa es que es un programa para verlo en familia. Es re divertido. Y nosotros lo pasamos re lindo. Pasamos. Eso está de más. Como primera experiencia sacando el carnaval, ¿viste? Que perdimos. ¡Acá ganamos! Porque no, está de más. La pasamos lindo, nos divertimos. El coco, mirá, siempre haciendo pavá. Siempre. El abuelo de Ap. Hay buenos parecidos. Los chirolitas. Han pasado buenos parecidos. Ay, soy bueno. De Messi muy bien. Y Carolina Cose. Carolina Cose no puede venir más porque cada vez que viene, gana. No, no vengas más. La puede usar de doble ahora cuando tenga la selección. Claro, la llevan para el interior y a la verdadera no sabemos dónde está. Pero no, estoy muy contento. Sobre todo con el ida y vuelta con la gente en la calle. Está de más. Está de más porque te hacen saber que la pasan bien, que se divierten. Y te dicen, necesitamos esa horita de olvidarnos un poco de lo que está pasando. Que hay cosas que vos decís, no, esto no puede ser. Entonces, se divierten con nosotros, la pasan bien. Ven cómo nos damos tortazos. Cómo tiramos chistes. Los chistes de los perros. Los chistes de los perros. Bueno, y háblanos de la función que vas a estar presentando ahora. Hay que volver, hay que hacer dinero, porque no todo es jarana. Hay que pagar el alquiler, chiquilines. Entonces, vamos a arrancar. Ya arrancó el año. 16 de marzo voy a estar en el Undermovie con Hernán Prieto también. Hernán Prieto fue mi relación más duradera. Batman y Robin. Pero que no es pareja. Más estable. Batman y Robin del stand-up. La más estable. Yo no sé cómo me banca. Yo no sé cómo lo banco también en el Capricornio. Ay, cuadrado, cuadrado. Vamos a estar el 16 de marzo con ¿Y quién es el normal? ¿Y quién es el normal? Que hicimos el año pasado cinco funciones agotadas. Por suerte que se agote esto también. Es un show de stand-up, de improvisación. Tiene sketch. La gente puede participar. Tenemos de todo un poco. Qué divertido. Y queremos hablar de esas cosas que vos decís, esto no es normal lo que yo estoy haciendo. Gente que le hable al auto. Sobre todo cuando llueve. Por favor, autito, por favor. No, vos decís, esto no es normal. Vos no estás bien. Al semáforo. Nunca le hablaste al semáforo cuando estás a mitad de cuadra y venís apurado para que no cambies. Claro. ¿Viste? ¿Qué es lo que vos decís? Que la vas a hago todos los días y no me doy cuenta. Es que no, no, no. Para los que quieren correr y que no se agoten, la página de Mubi la sacan. Porque hay una capacidad limitada. www.mubi.com.v Y aparte ahí eligen el lugar, todo. Ya tienen las butaquitas. ¿Sabes que una vez, una, porque aparte les ponemos un papelito para que nos digan qué es lo más anormal que usted? Porque aparte, qué es normal y qué no. Claro. ¿Quién lo decide? Al final más o menos como que llegamos a eso, ¿no? Claro. ¿Qué es normal? Claro. Pero una muchacha puso, tengo que acompasar mi respiración con la de los demás. Uh. Eso, estamos muy mal. Uy, ya más un toque, ¿no? Eso está muy mal. Porque imagínate, llegás corriendo del trabajo y el otro está re tranqui. ¿Qué hacés? No le podés invitar a un velorio porque se nos cae redonda. Yo siempre cuento, pero bueno, siempre hay alguien que está en el otro lado. Yo creo que tengo un toque. A ver. Yo cuento cosas. Yo estoy todo el tiempo, acá de repente en el estudio. ¿Cuánta gente hay? Sí. Y cada tanto hago así, digo, ay, somos 18. Ah. Sí. ¿Por qué? No sé por qué. Me pasaba en carnaval, lo descubro en carnaval esto. Yo miraba la murga, que sé que son 17. Porque de repente el parodista. Claro. Más menos. Son muchos y alguno puede tener uno más. Las murgas son 17 y todos te cumplen los 17. Y yo los cuento. A ver. Y cuando te va uno, yo hago así, digo, uy, se fue Freddy. Está armando algo. Se fue Freddy y se fue a cambiar. Claro. Se fue a cambiar porque entra un personaje. O sea, si en la cancha entró uno y el suplente no sabe, sabés que hay 12. Claro. Te lo juro. Pero esto posta. Yo estoy mirando y cuando enfocan la mitad de la cancha, digo, a ver si están todos. Uy, mirá, están todos defendiendo. ¿Viste que todos tenemos? ¿Todos tenemos algo diferente? 11 atrás, sí. Dice, buscar fantasma por cualquier lado. Tenemos, tenemos. Anda contando copas por ahí. Pero todos tenemos algo diferente. Y lo lindo es eso, que pueden participar anónimamente porque tienen el papelito. Porque la gente acá en Uruguay dice que le da un poco de cosas. Sí, pero ahí el que quiere. El que quiere escribe, lo dejamos en un bolloncito y nosotros vamos leyendo y ahí improvisamos. Después tenemos sketch, después tenemos nuestra parte de material. Y tenemos una partecita donde nos gusta que la gente participe. Creo que siempre hay alguno que quiere subirse. Lo dejamos subir al escenario. Ya lo calan así enseguida. Tenemos ahí un libretito para hacer algo divertido con ello. Entonces es como muy participativo el show. Así que está re lindo. Vengan, por favor. ¡Qué lindo! 16 de marzo, 23.15. 16 éramos, pero llegó Ale Borges somos 17. ¡17! ¡Vamos! ¡Ay, Ale! ¿Cómo estás? Un saludo, afuera como si la gente viera. Bueno, dígate. Saludamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos amo! ¡Gracias, pueblo mío! ¡Te recompró! ¡Gracias, pueblo mío! 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 No, no, no.